Con respeto, eso es algo que les voy a agradecer Tenga claro lo que das esos recibes Nuevos que no se van a sorprender ¡El 5! Con lo pedo que me trate con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tenga claro lo que das esos recibes Nuevos que no se van a sorprender ¡El 5! Con lo pedo que me trate con respeto Solamente querés que me contaste ¡El 5! 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 ¡Viejo! 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 ¡Vejo! ¡Viejo Rivera! ¡Ya quiero escuchar el grit!